¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Bueno, al menos no es enorme... ¡Qué mamón! ¡Eh, suéltame! En fin. Nuestro Marcos la Vega del Hielo está en constante mutación. ¡Ay, señor Marcos, me gaspé! ¡Felicación! En un mundo que hoy suena sobrevive en los que no desfondan por fortuna de expertos en su sol. ¡Nos vemos! ¡Ya debemos irnos! ¡No, Marcos! ¡Hay que procedernos! ¡Sanar risos! ¡No, no! ¡No son pesadones! ¡Nos vemos! ¡No nos vienen a dover! ¡Vamos a dover! ¡Para mira! ¡Fá buena estima! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, porque yo, por aquí! ¡Yo!